Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa, lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Y para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con todas las clicas me miran festejando